¿Estás bien? ¿Seguro? Sí, sí, sí ¿Vas a traer a Brinket Rabanne igual? No sé si me muero ¡Diablo! ¡Pueso tú, tío! Creo que me loco el otro día, ¿eh? ¿Cuántas pesadillas con ese pavo? ¡Joder! ¡El puto Sodomu! ¡Qué bueno, bitch! ¡Eh, no hay nadie! ¡Te cagas 100% en el juego! ¡Ahora sí me das tangy, tío! ¡Ahora ya me dé mal! ¡Miren tu guantazo, hermano! Que Bluestone contra Ergulen no es lo mejor, tío Igual es una clear, tío, el mejor personaje del juego ¿Te gusta? Además, está en late game Yo creo que es el mejor personaje del juego 100% Con Bluestone Yo de verdad, tío, que pereza, hermano Voy a ir a casa del Gonzalo y le voy a robar el ordenador, tío ¡Qué pereza! No puedo jugar ni una partida, tío ¿Qué quiere este pavo, hermano? No puedo estar ni en mitad de la wave Que me hago ensoteado De verdad Con los putos fans De 13 años, tío Hora de la cena ya Y a dormir Que me hagan ni conocimiento del medio Dejarme en paz ¡Loco! ¡Qué pereza, tío! Ni una partida, piche Ni una, tío Ni una Cagan tu puta madre, Gonzalo, tío Desgraciado Luego perderá Y a la siguiente Gankate al Julio otra vez Dice que sí Madre que me ha parido, tío De haberme pillado El railroad de primero Cinco potis de vida Y dos wards Después de la primera wave A guardear Eso voy a hacer la siguiente partida Exactamente lo mismo Como me toque este puto virgen Me hace exactamente lo mismo ¡Están congelando, wey! Dani y yo, pero ¿En qué lo estoy? ¿En 4.500 o qué? Pregunto, ¿eh? Voy a matar el rabano Ah, está aquí ¿Está ahí matiendo? Ay, el tot Lo creo que hay que quitar Está lobo, ¿eh? El rabano Como me va a alcanzar En mi blue, velaste Le he hecho mi speed ¿Por qué no blue son? Me da palos Está muy nerfeado el late La única razón por la que lo hacía con Hercules Era porque el late era muy buena Para hacerle daño a los objetivos Pero si está nerfeado O sea, ahora mismo no Pero Lo va a nerfear El nerf del H también ha sido duro Pero no tan duro, ¿sabes? ¿Qué dices, Saúl? Si para llegar a ese pelle Necesitaras Elo ¿Cuánto sería? No sé Como cualquier matado Llega al cap No sabría qué decirte Es que sería estúpido Evidentemente Si los rangos de might Sirviesen para determinar El nivel de cada uno A la AGM Solo llegarían los SPL players Y algunos SML players Y ya está Pero como ningún Streamer Ni O sea, ningún SPL streamer A ranker Ni O sí, pero Medio cutre Pues ¡Suscríbete al canal! Madre mía, cabrón Como pela de Hércules con el 3 Así sí El pavo no ha tirado bitch Estoy medio mal Como te mate el rebana de una Aquí Voy Me lo he llevado yo Me va a ganar de Ferengage, ulti rebana al aire Ha gastado el 2 también Voy para ti, ha gastado el 3 también Hermano, que se me ha quedado en la pared Tío, no me lo puedo creer Cuidado, a ver, Dani ¿Estás bien, seguro? Sí, sí, sí Me ha tirado el brinque rebana igual No sé si me muero ¿Qué te ha pasado? ¿Le ha fallado el 3 o qué? No, soy tonto He tirado el 1 antes del 3 Bueno Invadido, me dio worth yo creo Rabana también ha fallado todo He tirado ulti instante Para darle a los 2 Pero no sé si... Es que, cabrón Se me ha quedado bien enganchado en la pared, tío Pensaba que venía para mí Que me había ido a la decha Pregunta rápida ¿El regrowth tiene MP5? ¿El regrowth tiene MP5, cabrón? Ay, Dios mío ¿Qué le han pasado a estos minis? O sea, se han medio bugueado, ¿no? Siempre tiene ganas de seguir adelante Te va a dar click a medio, creo Está por ahí, ¿eh? ¿Clubaja quiere invadir? Está jungla en la izquierda Está aquí Está aquí Joder, le roba a las dos No tiene pizza Sigue aquí el pavo A robar ese de una de ellas Segura, ¿no? ¡Hermano! Jamás de que te parío, tío Corre, Corre Gracias No tengo el 2 Ahora se puede timar el 3 con regrowth El mismo timing Si no te lo hace full cooldown, sí Pero es que un Hercules full cooldown O sea, sin full cooldown, hermano Es que le bajaron el cooldown ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada Hacemos pilo ya, ¿sí, no? Ya sé Coñando el Shovek Top dash Ulti de rama, ulti de rama Rama dash No puedo, joder Joder, llávate 2x1 y fire Ah no, 3 Se lleva Blind de rama No, no ¡Pedisor Lion! Rama al 18, eh. No necesitas percatar ese pequeño detalle. ¿Vas a Frank? Este voucher en el stream ha abierto, 100%. ¿Quién? ¿Sí o qué? Sí, sí. Voy a precolearlo. Está a la gold, eh, casi. O sea, batatilla. Sí, en la medio, le han forzado bits a nuestro vulcán, creo. No sé, porque no tiene que haber ya bits ahí. Salto en el verde. Está el Sobek entrando en goldcams. Salto zarrón también. No tengo bling. No tengo bling. Ha dado click aquí a round. Tengo bling en 20. Mitad de vida. Eh, voy a pushar otra web en medio. Tengo bling en 5, eh. Espérate, puseo esto. Sí, sí. Está en gold. Voy. Tengo bling cool, tío. Gazo rama, rama dash. Toad dash. Nice, nice, nice. Rama aquí. Rama bits. Bueno. Detrás, detrás aquí. Tengo el knock-up ¿Qué knock-up? ¿El pit-run? Le falló el 1, creo Sí No quería que Dashia se fuera Pero bueno ¿El Toth? ¿El Toth está full HP, no? Sí, está aquí a round el Toth Ha pirado para atrás, está aquí, pero Ah, le he fallado, tío No sé si me Dashia, ¿eh? A que estáis haciendo ping-pong Joder Eh, no creo que podamos ¿Sí? Bueno Me empaz, Matthew, tío ¿Qué pasa, Elchu? Es buena teamfight eso, de verdad Porque, madre mía ¿Cómo esos games? Guay, guay Eh, de momento 2-0 Esta partida un poco más igualada, pero Tiene potencial para el hat-trick Eh, piro up, ¿eh? Piro up y open A que se lo lleve el otro equipo Cleaner en la derecha Y el lead de Warriors Eh... De momento no Igual comentar alguna que haga el final key Seguramente hará Para el counter o lo que sea Pues ahí la comentaré un poquillo Ya Está llegando el cubano, eh Me piro Yo creo que es free piro, eh No tiene relics el rama, creo O por lo menos bits Un raban aquí, evidentemente ¿El Toth dónde está? Cargando ulti, cargando ulti Vale, vale Está aquí yo detrás de ti No, pero por... Ha dashado, eh, la click Ulti de rama también Cuidado, te va a dashar el Toth Me pesa pelado, eh Tengo bling, tengo bling Julio Haz tiempo Ah, tío Good drift Vale Nice, bro Está rebando, eh Uy, he pillado la puta bomba, tío Cago en... Tengo la puta bomba, tío Que alguien me quite esto de las manos Vaya a ser gente con un RPG A un colegio Ah, no, que eso no es lo que me toca a mí Eh, sí, sí que hace daño a Dios Y mete un knock-up, creo, Miguel Creo que le mete un knock-up, ¿no? Pero hace poquillo, eh Tampoco creo que haga mucho A ver, pucheo esto 850 Pulonis Paqueamos Y piro ¿La bomba esta es instant? Dani Eh, como que... Sí, sí, o sea, la pones y... O sea, no te sale una marquita ni nada, ¿no? ¿No es? No, no Ah, vale Ah, vale Ah, bueno Igual de... O sea, yo juego al instant Ah, vale, vale No, yo es que no juego Yo no juego al instant Pues no sé Ok Pues nada A divertirme con el... Con el hacha ¡Fuera, fuera, fuera! Yo sí, yo se ve Por esto No, guarda aquí ¿Con Vogue? Vale ¿Y ese Shell? Vale Ah, quería pillarle mi Dash Tengo Blink en 15 ¿Qué hace este? Y le da Vale, es rebando a multi ¿Dónde está Fanky? Free Fire, ¿no? Si quieres no pegarle Iba a hitar aquí conmigo Yo estoy agarrao Un daño a Clio Pilla el 2 No le he pillado Sin Dash Espera Me ha pegado la Clio A Aegis Me está pegando Me ha deseado, ¿eh? El Rama El Top Dash Y Top Dash Tío, eh... Que lo que, tío Tenía aquí el Sobe Que Rama aquí Pero nuestro equipo no se No, Sobe Cinco mentales No sé No se puede vender Por 33 Por 33 Puedo vender la bomba, tú ¿Qué? Dani El puto vulcán, hermano ¿Me ha tirado una ulti? A un Rabana Random, tío Ya, no sé En vez de guardarse Para asegurar Yo no sé Ahí Cómo Cómo no hemos matado Al Toz, tío ¿Te ha pegado justo El Sobe que el Noca o qué? Eh, sí Estaba El Sobe que el Rama Joder, tío Luego me ha blinqué A mí el Rabana El Rama ha deseado también ¿Qué coño estaba pasando Con el resto del team? O sea, el Q Ha haciendo el Fire El Kulkan también Supongo que el Aquiles también Pero, piche Medio año Medio año Va a hacer Fire ¿Qué escudo? Ah, el puto heroísme Ese de mierda, tío Qué asco, cabrón La Clio Es verdad La Clio no la tenía yo Bueno Podemos defender fácil Tier 2, la verdad Salto Yendo para la izquierda Más o menos Quiero farmear La Uti Van a ir a gole Cuidado Están, están No hay nadie Cuidado Sí, sí Está ché Cuidado el Speed Si quieres No vendría mal La verdad Si lo quiere el Q Cuidado el Mora Tierra 2 Para mí que no Chau, Guille Muchas gracias Por eso, 100 bis Me han tirado Ulti de O sea, ulti de Toss Vuelvo ya Me han gastado cosas ¿Qué hemos gastado nosotros? Yo tengo todo Igual tiro aquí Un blink Bueno ¿Ves? ¿Seguimos o qué? Tengo blink Sí Me ha zonado a Clio Yo por la jungle Toss ¿Toss Tot dust? No, está Lo dijo Tot relics A Clio de teres A Clio de teres Es una ¡Muy bien! ¡No me dejéis! ¡Puede! ¡No sabes a que ibas a llegar tan rápido! Estabas yendo por la jungla para que la Clio no te metiese nada por las paredes. A ver si su clean no... Ya está. A ver si ahora no me matan a ese hombre. ¡Complete! A Retreat. A Retreat. ¿Sí o qué, Miguel? Es verdad, tío. Es verdad que te daba un huevo, eh. La cuarta llegue en guardar. El komodo, tío, el 3. 3 cada 9 segundos, hermano Cuidado, eh Cargando, cargando ulti, cargando ulti, Dani Te puedo linkar el Ravana, está el round, eh El Sobek por ahí también No tengo bits Le queda un minuto Le queda un minuto a este pavo De Aegis O no, o que quiere, hacia Aegis Tengo Tauti y quiero irme ¿Me puedo ir o no? Qué bueno Cuidado, Julio Sí, sí El Sobek estaba lobo, yo creo que se han backer también Joder, lo que quita, eh No me quita nada El Tossel que me está pelando, tío Ah Cuidado medio, maybe Tengo dos aquí en medio Tengo un gol, ¿qué quiero ver? Eh, no, están bien Pensaba que me iba a voltear, tío Deberían matar a este pavo Eh, Aegis de... Está uno la Cleo, eh Aquí No tiene Aegis Cuidado, te va a desear el Toss, creo Ulti de Rama No te mata la última, creo Cuidado, Blin Ravana Diablo Bueno Buena polla, tío Se ha comido Ramadas Está en medio, creo Don Missing también ¿El Tossel no va a pillar el red o qué? Hijo puta ¿El ramo así? Yendo para la izquierda, eh Aquí, 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 aquí Está en la Gold Yendo a la izquierda, literal, eh Está en el Morado, maybe Está en Gold, creo Está en Gold Me sabe, eh Nada, te lo digo ¿Me sabe o qué? 100% O tiene un guardita ahí en los Bugs ¿Tú qué dices? Sí, sí Me quedo calvo, hermano Tiene una bomba de tier 2, creo Ya, ¿no? Bueno, al Fénix, eh Aguardo al Fénix Quita mil o así, creo O mil quinientos, ¿no? Mil quinientos, creo Con minions Mil quinientos Y sin minions Cinientos, creo Yo, un Friesen bien perreote Con esos dos años Muchas gracias, hermano Dos anitos Jijijija Bueno, vea, píxalo Llega a esa vez Le tiro la bomba a esto Bueno, no ha caído tan lento No ha caído tan lento Tenemos any waves, eh Están puxando medio aquí Tú, tú, tú A uno el Shovek Top dash Joder Ok, tío Tenemos minions aquí, eh Ay Oh, Dios Ah, soy tonto Me pego la pared ahí No tiene ulti rabana Ni blink Dios Lo que acaba de quitar El cuban Qué buena No tiene dash Están con la crío aquí El rama que quiere ¿Un autógrafo también o qué? Dios Oh, mis muertos Tío, qué pesado Loco Oh, pensaba que Pensaba que les iban No, no, retré, retré Quería ir saliendo un poco, tío Para que no le colapsaran Ahí A este en izquierda, pero Se han girado un tel Que era un momento de bomba En las tíguas ando para el Feni Es que no sé, tío Me parece un poco desperdicio Tirarla para el Huge Eh, ¿dónde está el rama? Yo creo que lo ha matado el rama Para Está mal a ulti ¿Dónde está? Para que leo Cuidado a medio, eh Sai el fire, Dani, sai el fire, Dani ¿Bueno? Cuidado, eh ¿Quién es el random que estás jugando con? No sé, lo encontré en la calle ¿Quién es el random que estás jugando con? Tu novia, biche Free fire, ¿no? Sí, sí, fire, ¿no? Tío, ¿esto solo me pasa a mí? ¿O qué coño está pasando, tío? Pero, ¿y esto qué coño es? Ah, un raid Pero Hostia, el secure, tío La madre que me he pariado, tío Vamos derecha, ¿no? Sí, sí Joder, que secure más espantoso, tú Cétrico, inclusive Ah, del cordero, tío Oye, lo del fire O sea, hay Hay una de bugs que me han pasado a mí Yo supongo que a los demás también Pero vamos Entre el subatón y tal Entre lo del red del maui Lo del maui con el toshiganesha Lo de que me... Buena No Ah, que tengo dos bombas Toma, toma ¿Qué creen de estos dos, tío? Solo van a por mí A ver, gis Nice Nice POM Uy Uh, todo das Bits No Pobrecito, tío Pobrecito, tío Tío Ha, ha Ha, ha ¡HUGE GAMEPLAY! ¡HUGE GAMEPLAY! ¡HUGE GAMEPLAY! ¡HUGE GAMEPLAY! ¡HUGE GAMEPLAY! ¡JJJJJJJJD! ¡HUGE GAMEPLAY! Gracias por ver el video.